Hola amigos, esta vez nos fuimos a pescar con Lance Clinton En mi opinión uno de los mejores pescadores, si no el mejor pescador de kayak que hay en Costa Rica Y si no me creen, nada más vean lo que sacó y traten de no morirse de risa cuando vean lo que saqué yo Nos vemos Parece que Lance pegó algo grande, ahí lo está peleando, voy a ir a asomarme a ver si podemos ver que es ¡Ajá! ¡Ajá! Seen a Jermaine, no me hagan. Seen a Jermaine. Seen a Jermaine. Seen a Jermaine. i still don't know how big he is he better not be a skibjar exhausted shit he's a nice fish bro holy crap i'm freaking exhausted holy cow man on the jig no way dude deserves a throne didn't wanna be king i just wanna do my thing find a queen give up a ring and be seen putting old paper aside for my sons take a low vacate chill under the sun show love to other artists who stay on their grind and have my lyrics remember to the end of time holy cow man that thing is huge we got a fish we got a fish who is now the owner of the kayak yeah tiny snapper i go hard 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 oh shiit i go hard ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!